Hola a todos, bienvenido a mi unboxing, este es Alex Montierro de Mexico City. Hola wey, cabrón, nomas soy bilingüe, muchachos bienvenidos, tenemos el unboxing de este día y tenemos justamente el Spider-Verse, si, una de las mejores películas de animación que han existido en los últimos tiempos y que ha inspirado a hacer más películas de este mismo universo para hacer nuevos Spider-Man-Verse, o sea vienen las secuelas y también algunos spin-offs, no solamente eso, además yo creo que si, un poco, un mucho inspirará a la película de Spider-Man 3 en live action, pero bueno, eso es palabrería vamos al unboxing porque los señores de Iron Studios, estos brothers que hacen unas figuras de colección bastante, bastante chidas, se aventaron prácticamente todo el Spider-Verse con alguna excepción que ahorita les vamos a platicar, y con cual comenzamos comencemos con el más grandote, se aventaron del Spider-Verse dos personajes en uno el buen Noir, protagonizado en la voz por Nicolas Cage y Spider-Ham justamente en la portada aparece el Noir y el Spider-Ham ahí como en acción Spider-Man Noir y Spider-Ham Into the Spider-Verse de esta película es un arte de escala de 1 a 10, esa es la escala que se puede hacer si ustedes no juegan a la escuela, es que si lo multiplicas por 10 veces te saldrían personajes de un tamaño real, de un tamaño normal aquí aparece el arte, la fotografía de cómo está en la posición, esta es una de las figuras que parece ser de toda la colección, es mucho más simple y ahorita les doy la aclaración por qué lo digo así, pero vamos a pasar a la parte de la apertura, les parece bien, prácticamente las caras se repiten una a otra de diferente ángulo, es como si les tomaron la fotografía de diferentes partes, no sé si me explico, a la misma silueta, pasemos a la parte de lo boxing, está muy bien protegido, con diferente, no solamente estaño, sino también una especie de espumita para no darle en la torre, son de estas figuras se me hace que están, son más estilizadas, entonces me da mucho miedo, porque esto es como una figura de acción, es de plástico, si estoy sintiendo que es de plástico, está bien chido güey, obviamente, o sea, pareciera como un G.I.O., como una figura de acción, pero en movimiento, tiene como toda esa ondita y tiene los detalles del traje justamente del Spider-Man Noir, para los que no sepan qué es el Spider-Man Noir, es justamente ese estilo, blanco y negro, y todo lo que sucede en este Spider-Man, que es como un detective de hace muchos años, de los años 40, 50, algo así, es en blanco y negro, vamos a dejarlo aquí, esto se va armando, se va armando cada figura y después se armará como ya toda la acción, todo el equipo completo, sacamos de este lugar otro de los elementos de este unboxing, que es justamente el Spider-Man, en lo dicho güey, está hermoso, pero hiper delicado, tiene su mazo, está movible, no sé si se le puede quitar, no, no se le puede quitar, porque es un mazo que tiene un mango que se va haciendo más grueso, entonces tiene un ligero juego, supongo que es nada más para poner la posición del mazo donde quieras, pero no se puede quitar, entonces el mazo tiene como estos detallitos de madera, para hacerlo como más creíble, y bueno, ya lo sabemos, es como esta parte donde pues quién sabe qué identidad tenga este Spider-Ham, no, no creo que sea Hampton, uno de los personajes de Looney Tunes, si aparece justamente con la manita aquí echando la telaraña, este no, este simplemente está como en posición de ataque, pero aquí sí, echando la telaraña, los detallitos, hasta la colita así como enredada, como en resorte, aparece en una de las patas, como ese piquito para embonarlo en otra parte, que ahorita vamos a abrir, vamos a sacar esta otra pieza, que es justamente una de las paredes en las que estará, todo es como en un rollo street, todo es como un rollo callejero, donde están los vigilantes saliendo entre las calles, saliendo entre los escombros, y uno de estos escombros es justamente esto, que es pues un pedazo de una pared, inclusive aquí aparece una varilla, una viga, todo es una especie de plástico, no es nada de metal, de hecho se escucha rígido, pero no lo suficiente rígido para aguantar un chingazo, si se te cae, estoy seguro que esto se te rompe, se te despostilla de alguna parte, y aparecen por intuición los lugares donde debes de embonar, por ejemplo, Noa tiene aquí esta parte en el pie, y justamente le debe de poner por aquí, para que se apoye, se agarra como de la varilla y se apoye, es bastante fácil, y justamente, si ves, yo me estoy guiando un poco con la fotografía, y si vemos en la parte del brazo, tiene un par de orificios, que supongo que en uno de ellos puede embonar, si, ahí esta el hoyito, donde va a embonar Piderham, busca la forma en que embone bien, para que no se caiga, y también para que no se va a romper, no es de fuerza, es de calcularle chido, ahí esta, esta bien padre, no wey, bueno ahí esta el primero, pero vamos a seguir armando a la familia, y este el primero, ahora vamonos con el segundo mas alto, que es el protagonista, que es el buen Miles Morales, aquí ya empiezan algunas diferencias, de entrada, ya le meten como un rollo de cómic, aparece Miles Morales brincando, y con un boom, como si estuviera explotando algo, y en una de las caras, aparece sin máscara, pero si le das la vuelta, aparece del lado con máscara, las dos partes laterales, aparecen la figura con máscara, y justamente la figura central, aparece el diseño del personaje con la máscara, eso obviamente por intuición, podemos sacar por conclusión, que dentro de esta caja, existirá también la opción para intercambiar la cabeza, o intercambiar la cara, no sé si se tenga que quitar la cabeza completa, o de alguna forma se le pueda poner una especie de máscara, ahorita lo vamos a descubrir. Y de entrada, la pieza más grande es justamente la parte del edificio, la parte de los ladrillos, que se combina, mira, yo había dicho que era una bomba, pero no es una bomba, o sea, está raro, está el boom de una explosión de cómic, pero abajo están las latas, y atrás en la pared está un graffiti, ya sabemos que Miles Morales se caracteriza por hacer arte urbano, y ahí está un poco injustificado eso, pero bueno, ahí aparece el boom, y esta pared de entrada, yo por lo menos podría pensar que nada más la hacen, lo detallan de una parte, de una de las caras, pero no, está detallado en todas partes, en la parte de atrás aparece como si fuera como una caja de fusibles, por así decirlo, y también aparece con lleno de grietas, lleno de madrazos, los cables, piso también, no está parejo si no, te muestra que es como un edificio abandonado, entonces vamos a ver dónde está nuestro protagonista, y justamente aquí aparece el cuerpo, el cuerpo del protagonista, que no va a tener cara para que nosotros lo pongamos, está súper estilizado, pero vuelvo a lo mismo, las extremidades son sumamente delgadas, o sea, simplemente bastaría con que yo hiciera un movimiento fuerte para tal vez romper algo de esto, una manita, un bracito, una patita, este estilo que han estado manejando en el cómic y también en la película, con estas figuras mucho más espigadas, alargadas, el buen Miles Morales con su traje tradicional, su traje ya puesto, ya totalmente en Spider-Man, ya no trae sus tenis Nike, ya no trae su chaleco, sino ya está en superhéroe él, empoderado, están las dos caras, vamos a buscarlas, vamos a abrirlas para mostrárselas y veamos qué tal el nivel de detalle, porque no es lo mismo hacer una cara que hacer una máscara, aquí está la máscara y aquí está la cara, tiene un nivel de detalle brutal, la máscara pues para mí podría ser una obviedad, está muy chida, normal, ¿no? negro con rojo, pero la parte de Miles Morales tiene el peinado, tiene la expresión, tiene los ojos, tiene la boca, justamente con la expresión del personaje, entonces le pusieron un especial detalle a esa parte para tener algo mucho más creíble, ¿con cuál lo ponemos ahorita? Spider-Man, vamos a usar a Spider-Man ahorita y dejamos la cabeza de Miles por ahí, es muy fácil de embonar, ah, y tiene un imán, tiene un imán como es tradicional en los Iron Studios, ¿no? le ponen como una especie de imán para que se pueda pegar, inmediatamente se pega y vamos a intuir cómo se monta esto, va directamente a la pared y ahí aparece, no sé si lo alcanzan a ver, es un hoyito que está en la pared justamente para meter la patita y que embone de forma perfecta, vuelvo a lo mismo, tiene que ser muy delicado, tienen que buscar la forma en que embone correctamente para que se detenga y también para que no con la fuerza lo vayas a romper, entonces bueno, ahí lo tienen, vamos con Spider-Man, con Gwen Stacy, que lo mismo, nos ahorramos la explicación que les dije hace ratito para que ustedes lo vean porque tiene las mismas características de Miles Morales, en una de las caras aparece Gwen Stacy y de las otras caras de laterales está Spider-Man y enfrente Spider-Man en personaje, en personaje mucho más gráfico y en las otras partes está como más de la figura en sí que vamos a abrir. Pasamos a la parte de la apertura, estas figuras se los repito por si no fue claro, todas están basadas en la película de Spider-Verse, la película que vimos hace poquito y que ganó cualquier cantidad de premios, ganó el Oscar, ganó el Globo de Oro, ganó todo lo que se pudo haber ganado y aquí está, el sonido que aparece aquí es el equivalente a lo que hace según los diseñadores cuando lanzas la telaraña. Bueno, si ustedes no saben cómo se escribe, así se escribe, ahí está, justamente lo mismo, aparece la pared de ladrillos, toda madreada, destartalada, agrietada, a punto de derrumbarse y pum, el sonido muy de cómic y también que lo integraron en la película de este personaje de Spider-Man, que no sabemos si puede salir, ¿podría salir en la nueva película? Podría ser, porque estaban diciendo que Maestón podría regresar y en una de esas puede ser Spider-Man, estaría bueno, ¿no? Aquí aparece otra vez la silueta, que por si estaba estilizado el buen Spider-Man, pues imagínense la chica, piernas largas como ella sola, manos largas, dedos largos, cualquier cantidad de posibilidades para que se te rompa, muy bien, aparece aquí el cuerpo, muy detallado con el traje completamente tradicional, con esta parte de las articulaciones, con esa telaraña y vamos a ver la parte de las cabezas, justamente aparecen las dos cabezas, una que va muy a la tradición de la capucha que pueda usar y otra que tiene la cara de Spider-Man, inclusive respetando el peinado, ese peinado medio disparejo, que ahí en la película justificaron a través del corte que se le hizo al cabello porque le pega la telaraña en su mano y demás, bueno, es escena clásica y miren, aquí tiene otro detallito más, la cabeza está plana, porque está plana, tal vez se pregunten, porque como saben, la cabeza de Spider-Man no es nada más una máscara, sino es una máscara con capucha, la capucha está aquí aparte, aquí alcanzo a ver en la parte interna de la capucha y en la parte de arriba de la cara y que tiene también su imán, está la capucha, en la parte de atrás aparece un hoyo y ese hoyo justamente es para que salga la parte que tendrá que embonar en el resto del cuerpo, entonces primero confiamos en el imán, ahí lo ponemos y hacemos que coincida esta otra parte para juntarlo con el cuerpo, yo no sé si alcance lo largo, pero bueno, vamos a intentarlo, tenemos que tener cuidado con la parte de la embonada porque la cabeza no va derecha, no va hacia enfrente, sino va como de lado, entonces bueno, ya que vimos cómo va su ritmo y ya, ya tiene todo sentido, como que está volteando y entonces justamente lo mismo que la gabardina, o sea, la capucha no es una capucha rígida, no es un casco, es una capucha en movimiento, entonces pues tiene toda la ondita, vamos a sacrificar las cabezas nuevamente de los humanos y donde se pone, aquí están un par de orificios en la parte de arriba de esta pared y hay que buscar, justamente lo mismo que les digo, se los voy a estar repitiendo, está muy delicada esta parte, entonces hay que buscar bien que embone y no hay que jugarle, no, no hay que moverlo fuerte porque si no se puede trozar, entonces nada más hacer que embone cool y ponemos aquí a Spider-Man y falta el último, Peter B. Parker, Peter Parker, el Spider-Man venido a menos, el Spider-Man treintón, un poco ya cansado de estar luchando contra la justicia, las mismas características de los últimos dos, aparece de un lado Peter Parker, en otra de las caras el diseño de cómic del personaje de Spider-Man y en los lados aparece Spider-Man de la figura como tal que viene adentro de esta caja, pasamos a la parte de la apertura y veremos cómo se hace la magia para que se complete el equipo ¿Se usa la apertura? Comencemos con la pared, la pared de este Spider-Man es más como el primero, no tiene ningún sonido de cómic, simplemente es el graffiti, es un graffiti que es parte de una misma pared, si se fijan cada una de las paredes tienen esos pequeños detallitos que alguna vez hubo un graffiti pero con los mismos detalles, con el mismo tipo de letra o el mismo color que se utilizó entonces forma parte de una misma pared y no aparece ningún sonido de cómic, es 360, lo mismo, está justamente detallado para mantener como ese realismo y si nos vamos al cuerpecillo, lo mismo, aparece el cuerpo sin la cabeza con los detalles todavía más chidos wey, esto está mucho más detallado siento, el cuerpo de Spider-Man es muy liso, es una sola pintura, la parte de Miles Morales si tiene un poquito más de textura pero esto ya es un nivel de detalle mucho más avanzado, tanto en los colores, las costillas, la tela, o sea se ve como si tuviera una tela de superhéroe en todo el traje y se ven las diferencias en el cinturón, en las costillas, en el pecho, o sea esta es la figura que más le metieron de detalle, inclusive como se los digo también el Spider-Noir está mucho más liso aunque tiene sus cositas chidas pero esto en cuestión de pintura es súper súper detallado, las digamos que escamas que tiene en todo el traje está bastante bastante cool y aquí aparecerán las dos cabezas, tanto la versión de Peter Parker y la versión de Spider-Man, como ganaron los héroes enmascarados pues bueno dejamos a un lado esta cabeza que también está brutal, la cabeza tiene la misma expresión que el personaje como fue diseñado, tiene la sonrisita, los ojos, inclusive la barba semicrecida porque es un Spider-Man ya más maduro, que ya es un señor wey, es un señor que incluso este está medio descuidado pero bueno ahí aparece con su peinado ahí como de Mario Bautista, ahí lo tienen al buen Spider-Man, el buen Peter Parker más bien, esta es la versión Peter Parker, está bastante chido y ahí está con la credibilidad que hace falta pero ahorita me estoy acordando que le falta un detalle a este para hacerlo perfecto, la pancita, el Spider-Man, el Peter Parker tiene pancita wey, no porque pues como se los digo ya es un señor y ya está medio descuidado porque ya no le gusta, ya le dio hueva a estar luchando contra el crimen y está divorciado y le ha ido mal en la vida, el personaje que vimos en Spider-Verse es medio panzoncito, tiene ahí como su team beat, wey esto está muy enmamado wey, eso es lo único, lo único de todo esto, lo único que me hizo falta señores de Iron Studios, ahí les falló un poquito, se dejaron ir por el amor al personaje para que se viera mucho más cabrón, simplemente está haciendo como una especie de parkour, está muy fácil, hasta arriba tiene como ese pequeño orificio, hay que hacerlo embonar, si se fijan también está chido la parte de los brazos, la mano no está, ninguna de las dos manos está disparándote la araña pero esto está agarrando, tiene como esa parte de tomar apoyándose de la pared, hay que buscar justamente esa posición para que tenga credibilidad, ah ya aparece un poquito la silueta de los dedos para que tú la sigas de alguna forma, boom, qué volé, no sé a quién poner en medio, no sé quién es el chido, como se los dije es casi toda la familia, ¿por qué? pues porque falta la chavita con su robot wey, pero si sería una cosa brutal, ¿no? este su meca, meca Spider-Man con la chavita, ese es el único que falta, no sé si exista, la verdad yo no lo he visto, aquí están cuatro de las cinco versiones de Spider-Man que aparecen dentro de la movie, creo que no le veo un pedo a las figuras, están bien chidas, ¿no? díganme por favor cuál de todas estas les gustó más, a ver, ¿cuál les gustó a ustedes? así de bote pronto Miles, a mí me gustó más Peter Parker, muchachos ustedes díganme cuál es el que más les gustó o si no les gustó ninguno pues díganmelo también abajo en los comentarios, se vale escribir lo que se les pegue su regalada gana, yo soy Alex Montiel, por favor suscríbanse, pónganle like y disfruten más unboxings, tenemos una gran lista de unboxings porque cada, prácticamente cada viernes estamos sacando un unboxing distinto del mundo cinematográfico televisivo de series de películas o del mundo audiovisual para todos ustedes yo soy Alex Montiel, suscríbanse, pónganle like y nos vemos en el cine, bye ¡Suscríbete al canal! Gracias por ver el video.